Hola, hola muchachas, bienvenidas una vez más a su canal, espero que se encuentren muy muy bien y bueno muchachas, el día de hoy les traigo un videito que fue petición de una de ustedes que me dijo que quería ver lo que viene siendo mi colección de uñas postizas cómo me las pongo, cuáles tengo, cuáles uso y bueno muchachas, como pueden ver ahorita no traigo uñas y no me gusta así traer mis manos sin uñas postizas pero quise dejarlas descansar ya que pues también poner mucha uña postiza llega a que tus uñas se hagan súper súper delgaditas entonces yo ya necesitaba un break, por eso en esos videos que han estado pues mis manos han salido así porque les estaba dando un descansito a mis manos también pero ya es hora ya que quiero hacer otros videitos y quiero pues traer mis uñas presentables uñas son las que yo uso y tengo muchachas yo uso, como pueden ver, tengo esas que ya saben que son unas de mis favoritas que son de la marca Kiss también tengo, estas se las puedes pegar con lo que viene siendo el pegamento o también las puedes estar pegando con estas tiritas aquí se vean como pueden ver, estas tiritas se las pones en la uña y te la pegas y listo pero llegan estas a caerse un poco más rápido lo que viene siendo la uña postiza ahora yo lo que hago es que yo si las pego con el pegamento que trae yo si son como me las pongo yo también uso estas de I Impress estas de aquí también que están súper bonitas también pero estas ya traen lo que viene siendo estas muchachas ya lo traen incluido en la uña o sea tú nada más se lo quitas a la uña y pues ya nada más es de pegarse entonces estas si no les puedo yo poner pegamento entonces estas son más rápido que estas entonces si, también tengo otras que son de la marca Pretty Woman que también están muy muy bonitas este piecito que la miré pero los diseños, como pueden ver este es nuevo está muy bonito este diseño y me gustó bastante y vienen 24 uñas este también trae el pegamento y creo que también trae las las banditas estas, no sé déjenme ver para no echarles mentiras sí, también traen las banditas entonces pues sí, de las dos formas tú te las puedes poner como tú quieras y bueno también estas tengo que estas son Gold Finger y estas son un poquito más largas como pueden ver ahí estas ya son más largas y son en el estilo Coffin me gusta bastante este estilo de uñas escribí aquí en Walmart compré estas muchas que pueden ver aquí también trae su pegamento y pues trae bastantes uñas con las que te puedes hacer pues varios sets de uñas entonces estas son para que tú las pintes y les pongas gel y meterlas a la maquinita yo lo que hago a veces muchachas es nada más pintarlas les pongo un top coat que se llama y listo, nada más es para que saque también de apuros y ya, ¿no? se vean presentables tus uñas estas son las que uso y en Amazon yo encargo también estas uñas que están aquí miren bueno yo compré este estupiscito yo lo compré en Walmart y aquí es donde las meto pero venían en bolsitas separadas con números y todo eso entonces yo aquí ya las puse así como pueden ver aquí están las uñitas y miren también son en el estilo coffin también muy muy bonitas y las uñas traen de diferentes tamaños y todo entonces estas yo lo que hago estas voy a hacer un video separado muchachas como yo las las pinto y como me las arreglo yo en sí este videito se los voy a traer luego muchachas ya que pues este sí es un poquito más de tiempo porque tenemos que dejar que se seque lo que viene el barniz y después echar otra capa y así no dependiendo las capas que tú quieras y todo eso entonces si este videito esperenlo muchachas de estas uñitas y pues más información de todas estas estas uñas y bueno estas uñas me llegan durando como de tres semanas dos semanas y media a tres y dependiendo como tú las uses yo uso bastante agua muchachas entonces si me llegan a durar bastantito estas uñas trato de tener cuidado con ellas pero en sí ya agarro mucha agua llegan a veces despegarse una que otra pero si me dura y lo que viene siendo tres dos semanas y media tres entonces los recomiendo mucho muchas gracias para una ocasión que pues ya no les dio tiempo de hacer ir al salón o algo así agarren cestas y se ven súper bonitas se ven naturales o no se ve que que tengas tuña que sea postiza más bien entonces si les recomiendo mucho estas uñitas están muy buenas y pues duran algo de tiempo para pues para lo que necesitas si te saca de apuros mostrándolas que me voy a estar poniendo ahorita me voy a estar poniendo estas ya las saqué y les mostrárselas pero ahorita las van a ver mejor son estas de aquí que son estas son de Kiss The Collection también son de la marca Kiss y están súper súper cute son como en triangulito muy bonitas también estas uñas y pues para que ustedes vean como quedan las uñitas quiero este color muy 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 nude algo así entonces vamos a comenzar y vamos a poniéndolas y bueno lo primero que vamos a estar haciendo es quitarnos lo que viene siendo la cutícula esto nos va a ayudar para que así nuestras uñas duren un poquito más porque si lo ponemos arriba de la cutícula llega a verse un poco mal entonces vamos a estarla quitando y ahora con lo que viene siendo la limita esa limita ya viene en el set de uñas vamos a estar limando nuestras uñas muy muy bien lo más chiquitas que se puedan para que también nos duren un poco más las uñas y bueno ya que tengamos nuestras uñas así muchas veces vamos a estar buscando ahora sí los tamaños de las uñas como pueden ver aquí algunas de estas uñas no eran el tamaño de mi uña entonces tuve que hacerlo limando de los lados y acomodándolas para que pues se vieran bien y pues me quedaron al tamaño de mi uña ahora como pueden ver aquí pues limarlas de los lados me ayudó bastante a acomodar mis uñas y vamos a estar así viendo con todos los dedos si nos quedan y si les tenemos que limar y todo eso entonces muchas de estas uñas si fueron el tamaño nada más lo que viene siendo el dedo pulgar no fue así ahora voy a estar utilizando el pegamento que trae pero antes de pegar mis uñas voy a estar limando todas mis uñas como pueden ver aquí voy a estarlas limando muy muy bien y a sacudir lo que viene siendo ese pulvito mis uñas tienen que estar bien bien secas muchas y como raspositas para que así peguen más la uña y pues también eso nos ayuda que pues haya duración en la uña y bueno como pueden ver aquí las uñas crean así como blanquezcas pero bueno así queremos que queden ahora voy a estar poniendo el pegamento voy a estar poniendo de 3 a 4 gotitas dependiendo y lo voy a estar poniendo en toda la uña o sea en la parte de abajo de la uña no hasta arriba porque si no se va a hacer un batidero en la parte de abajo de la uña voy a poner y presionar muy muy bien para que esa uña quede bien bien pegada como pueden ver aquí así quedó mi dedo meñique voy a siempre yo empiezo muchachas con el dedito chiquito ya que me facilita bastante bastante poner las demás uñas no sé pero siempre vamos a empezar por el dedo meñique así me hace más fácil poner las demás uñas y bueno vamos a estar poniendo las demás chicos Como pueden ver, así se ven lo que vienen siendo las uñitas, ya ahora sí estoy lista Bueno, tengo unas cositas que hacer, tengo que grabar unos videitos Y bueno, ya entonces ya salí de apuros con mis uñas, ya no tengo que hacer cita, llamar, que espera No, nada, ya aquí tengo mis uñitas, ya están listas, ahora sí, ya se ven un poco presentables Entonces ya me sacó de apuros esto de las uñas Como pueden ver, muchachas, se ven súper súper bonitas Bueno muchachas, esto ha sido todo por este videito, espero que les haya gustado No olviden en regalarme su like, dejarme su comentario en la partecita de acá abajo Y si no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas y enciendas también tu campanita Para que te lleguen todas las notificaciones de cuando yo subo un video Les mando muchos, muchos besos y bendiciones a cada una de ustedes Y nos vemos para la próxima Bye